No sé lo que tiene tu mirada y tu forma de hablar, amada mía. Tu voz, hoy me suena angelical, y tu cuerpo de mirada, al fin. Soñaba con esos instantes de hacerte feliz, me quise, te quiero y te adoro por siempre a ti. Pero ve, no temas ahora, no te arrepientas de este gran amor. Te quise, te quiero y te adoro por siempre en mi vida. Soñaba con esos instantes de hacerte feliz, me quise, te quiero y te adoro por siempre a ti. Pero ve, no temas ahora, no te arrepientas de este gran amor. Te quise, te quiero y te adoro por siempre en mi vida. Amor, amor, amor. 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 Te amo, tú me amas Y todo te lo entrego con amor Y tú me correspondes con calor Me amo, tú me amas No hay nada que nos pueda separar Y es bello cada nuevo amanecer Y amor, tú me amas Tú me amas Y todo te lo entrego con amor Y tú me correspondes con calor Te amo, tú me amas No hay nada que nos pueda separar Y es bello cada nuevo amanecer Me amo, tú me amas Y todo te lo entrego con amor Y tú me correspondes con calor No hay nada que nos pueda separar Parece que este amor Va declinando Como el sol en el atardecer Recuerdo Recuerdo No somos ya los niños No somos ya los que pelean Tratemos de buscar felicidad Música Parece que este amor va declinando Como el sol en el atardecer Recuerdo las promesas que hicimos Triste hoy veo validecer ¿Por qué no platicamos seriamente? Tratando de encontrar la solución No somos ni a los niños que me vean Tratemos de buscar felicidad 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 Gracias por ver el video 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 ¿Por qué te fuiste lejos dejándome tan solo con mi pobre papá? ¿Por qué mamita? ¿Por qué te fuiste lejos dejándome tan solo con mi pobre papá? La autoridad pregunta, dime caridad sucia Si es cierto lo que dice y deja de llorar, el niño le responde Es cierto mi sargento, robe un odio de hilo para se hacer llegar a mi blanca cometa Hasta la azul del cielo, allá donde se ha ido Mi adorada mamá, no vele que hay una carta Aprendí de mi juguete, perdónenme si en ella yo quise preguntar ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos dejándome tan solo con mi pobre papá? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos dejándome tan solo con mi pobre papá? ¿Por qué te fuiste lejos dejándome tan solo con mi pobre papá? ¿Por qué te fuiste lejos dejándome tan solo con mi pobre papá? ¿Por qué te fuiste lejos dejándome tan solo con mi pobre papá? Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa tienes con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevo dentro de mi corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste a tu traición Es por eso que te pido que no pienses más en mí Deja libre mi camino Me molesta tu presencia Déjame vivir tranquilo Déjame vivir tranquilo Que cuando te miro me hace recordar Aquel ayer Que fuimos tan felices Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente Es verdad que yo te quise locamente El dolor que le diste a tu traición Es por eso que te pido que no pienses más en mí Deja libre mi camino Me molesta tu presencia Déjame vivir tranquilo Que cuando te miro me hace recordar aquel ayer Que fuimos tan felices En mi yo encontré la alegría Que nunca nadie a mi me dio Feliz me siento con tu amor Mujer, eres mi bien, mi dicha toda Quisiera siempre que estés conmigo Porque has unido nuestras almas Y yo encontré la alegría Que por siempre había soñado Desde que llegaste a mi Será que al fin tendré la vida misma Al estar tú a mi lado Y no separarnos más Mujer, eres mi bien Mi dicha toda Quisiera siempre que estés conmigo Porque has unido nuestras almas Y yo encontré la alegría Que por siempre había soñado Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Será que al fin tendré la vida misma Al estar tú a mi Al estar tú a mi Y no separarnos más En mi yo encontré la alegría Que por siempre había soñado Desde que llegaste a mi Será que al fin Será que al fin tendré la vida misma Al estar tú a mi lado Y no separarnos más Desde que llegaste a mi No separarnos más Y no separarnos days Con fortaleños Una imagen tuya o algo igual Cuando siento que a mi lado tú no estás Me desespera el tener lo que aceptar Y tu amor es lo único que espero Sabiendo que pronto volverás Ay amor, porque Dios me ha separado De este amor que por siempre me había dado Yo quisiera tenerla un momento Para darle el calor que le he guardado Ay amor, porque Dios me ha separado De este amor que por siempre me había dado Yo quisiera tenerla un momento Para darle el calor que le he guardado Ay cariño como yo sufro cuando tú estás lejos de mí Ya no quiero seguir viviendo si tú no estás cerca de mí Tanto sobrir, tanto llorar, tanto quererte Tanto sobrir, tanto llorar hasta la muerte Si una flor cae de una rama A esa rama no volverá Si una flor cae de una rama A esa rama no volverá Pero la flor de tu amor Esa no se caerá Pero la flor de tu amor Esa no se caerá Si la luna sale de noche Y de días que sale el sol Si la luna sale de noche Y de días que sale el sol ¿Por qué no puedes venir A mi triste corazón? ¿Por qué no puedes venir A mi triste corazón? Ay cariño como yo sufro cuando tú estás lejos de mí Ya no quiero seguir viviendo si tú no estás cerca de mí Tanto sobrir, tanto llorar, tanto quererte Tanto sobrir, tanto llorar hasta la muerte Si una flor cae de una rama A esa rama no volverá Si una flor cae de una rama A esa rama no volverá Pero la flor de tu amor Esa no se caerá Pero la flor de tu amor Esa no se caerá Si la luna sale de noche Y de días que sale el sol Si la luna sale de noche Y de días que sale el sol ¿Por qué no puedes venir A mi triste corazón? ¿Por qué no puedes venir A mi triste corazón? ¿Por qué no puedes venir? ¿Por qué no puedes venir? El mar de tus ojos se grabó Naciendo en mí la llama del amor De tu ansia, de amar mi alma estallera Tu encanto, no lo puedo olvidar Tu cariño guardo yo, como fuego abrazador En mi alma al sentir, como cuando queme el sol Si tú vienes junto a mí, juntos podremos vivir Llenos de felicidad, sueños, risas, mucho amor El mar de tus ojos se grabó Naciendo en mí la llama del amor Ansia, de amar mi alma estallera Tu encanto, no lo puedo olvidar Tu cariño guardo yo, como fuego abrazador En mi alma al sentir, como cuando queme el sol Si tú vienes junto a mí, juntos podremos vivir Llenos de felicidad, sueños, risas, mucho amor Llenos de felicidad, sueños, risas, mucho amor Gracias por ver el video.